¡Buenas tardes! Bienvenidos a otra emocionante edición de nuestro programa. ¡Feliz lunes! Arranquemos con lo que tiene contento a mi compañero Aurelio. La leña roja no se rinde y la serie se extiende a uno más. Te traemos todos los detalles de los partidos de este fin de semana en la serie final del campeonato de béisbol juvenil Copa Caja de Ahorros. Echaremos un vistazo a las estadísticas colectivas y las posiciones actuales en nuestra gráfica exclusiva. Además, en el set tendremos un invitado especial de este torneo juvenil, quien compartirá sus experiencias y su pasión por el béisbol. ¡Noticia importante! Panamá Metro hace oficial la firma de Johan Camargo, agregando aún más poder a su roster. Y hablando del béisbol mayor, también repasaremos las gráficas de algunas selecciones para mantenernos al tanto de las últimas tendencias. En cuanto a grandes ligas, Paolo Espino continúa brillando en esta pretemporada con los azulejos de Toronto, mientras que Juan Soto sigue emocionando a los fanáticos de los Yankees con otro espectacular home run. Y la superestrella de los Doyers volvieron a brillar en un emocionante duelo de preparación. Entérate cuál de tantas estrellas que tienen los Doyers. Y una nueva incógnita está en el aire. ¿Podrá los Phillies y Blake Snell llegar a un acuerdo millonario? Ya veremos. No se pierdan este electrizante lunes deportivo. Lunes de béisbol. Lleno de acción, drama y grandes momentos. Solo aquí, en tu programa favorito. Esto es Clase de Cutarrazo. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Cutarrazo, iniciando otra semana más. Hoy con Erick Eduardo Espino Camarano, Aurelio Ortiz, Rosel López da en una cobertura especial. Más adelante la vamos a tener aquí en Clase de Cutarrazo. Y este es su amigo de siempre, Elías González Ramos. Hoy es el día que vamos a entregar el trofeo, el premio al jugador de más valores dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorro, dedicada a Ramón Crespo. Una escogencia que hicieron los árbitros que están trabajando en el torneo. Así que aquí está el trofeo. Este letrerito aquí, este letrerito es realmente importante. Dice, valores deportivos del Campeonato Juvenil de Béisbol 2024. Erick Eduardo Espino Camarano, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy contento y emocionado. Principalmente con el Campeonato Juvenil, que tiene un calor ahora totalmente diferente. Después que Metro metió tres, ahora Cocle ha ganado los dos últimos partidos y se pone interesante. Se pone al rojo vivo este Campeonato Juvenil y muy contento por la entrega del trofeo al valor, al jugador más caballeroso. Esto tiene un significado increíble. Esto de ser más caballeroso dentro y fuera del terreno de juego. Oiga, Aurelio Ortiz está más tranquilo ahora. Está relajado, se ve diferente. Le veo un semblante. Es que me afecté. Está más rejuvenecido. ¿Por qué? Yo lo había esbaratado. Si, el viernes estaba... ¿Para nada? ¿Sí? El viernes estaba maltratado. Sí, 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 sí. Es guañargao, ahora lo veo diferente. Yo me alegro porque yo lo aprecio mucho. Es que estamos en un nuevo mes. No, 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 no. ¿No es por otra cosa? Entró el mes de marzo. O será por Cocle. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está usted? Bien, bien, contento de estar por acá en otra edición más, otra semana. Y listo para hablar mucho de béisbol. Hoy con la entrega del premio, ¿no? Al valor deportivo del Campeonato Buenil 2023. 2024, perdón. Sí, vamos a tener a José Bernal, el chepe, el campeón bate, el más valioso. Vamos a tenerlo aquí hoy en clase de Cutarrazo para hacer la entrega oficial de su premio. Y que también lleva 200 dólares en efectivo. 200 chingbilines. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar, está en sintonía, el procurador de la administración, está en sintonía. Dice, estoy viendo clases de Cutarrazo al licenciado Rigoberto González. Muy bien, muy bien, licenciado. Gracias por siempre estar con nosotros. Y a la persona que donó este trofeo, él habla con nosotros, con él y conmigo, y nos dice, yo quiero regalarle un trofeo con una buena placa al jugador de más valores del torneo. Porque quiero resaltar eso, pero yo no quiero aparecer. Yo quiero que ustedes lo entreguen en su programa aquí con Aurelio. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pero veamos el resumen de lo que aconteció anoche. Un partido que usted tuvo la oportunidad de ver aquí a través de RPC. Aquí está el partido, allí es como Bolívar cogió la pelota, la botó, se cometieron cinco errores de parte de Metro, muchos errores. Cocle lo atacó desde el primer episodio y comenzó a anotar carrera ante el descontrol de Domínguez en ese primer episodio y los errores que fueron costosos. Batazo fuerte también contra la cerca, allí recupera el jardinero, anotó Pablo Arosemena, y así fue anotando el equipo de Cocle, aquí repostó el equipo de Metro y anotó también carreras. Metro, o sea, decíamos en el partido que la tortilla se volteó. Esta roleta fue por toda la raya de tercera y ahí Metro se fue arriba en el marcador, Aurelio. Sí, anotaba a Losemena después de esta jugada que no podía quedarse con la pelota el patrullero central. Aníbal Sánchez provocaba una rayita más para el equipo de Metro. En ese momento Metro ganaba seis por tres, pero venía el ataque del equipo de Cocle. Esta jugada no pudo mantener el pie en la inicial Aparicio. Allí anotaba el equipo de Cocle por intermedio de Bernal. Venía nuevamente el equipo de Metro a la carga, anotaba ya el Escobar una rayita y también el equipo de Metro por intermedio del muchacho Alan McLean. Pero venía la reacción, este doblete de Bernal hacia la patrulla izquierda, anotaba Luis Escudero, Acosta se quedaba en tercera base. Y venía el hombre que ha despertado a la ofensiva, Roderick Lezcano, con uno de sus tres imparables en el partido, producía una rayita más en la pierna de Acosta. Acosta se iba a tercera base Bernal. Luego venía la carrera de Caballito en las piernas de Bernal con la base por bola de Lezcano. Y este contacto de Nelson Guerra hacia la patrulla derecha provocaba una rayita más en la pierna de Lezcano. Allí ya Cocle metido en carrera. Y esta es la jugada clave. La roletita por tercera base la tomaba en tercera quita. El tiro malo a la inicial golpeaba en la cara Aparicio. Se limpiaba la almohadilla. Y allí, como usted lo mencionaba, le daban vuelta a la tortilla. Sí, ahí se volteó la tortilla y el equipo de Cocle comenzó a atacar, atacar y comenzó a hacer carrera. Y prácticamente lució superior. El bullpen de Metro no soportó. El bullpen de Metro, Jafet vino, no hizo el trabajo. Ayala tampoco hizo el trabajo. Y allí se siguieron cometiendo. Fueron cinco errores, pero cinco errores costosos. Y el equipo de Cocle aprovechó. Y ahora Cocle, a pesar de que está todavía en 3 y 2, luce bien Cocle ante Metro en un sexto partido que será mañana y que ustedes pueden ver por la pantalla de RPC. Mega Pago es la nueva forma de enviar y recibir dinero ahora en todas las sucursales de CAPSA, COPEVE, Educadores Reheranos y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional. Con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Mega Pago es la mejor opción. Un inning de ocho carreras. Sí, ocho. Tuvo Cocle, ahí volteó. No fue la noche de Bolívar. Eduardo Bolívar. No, Bolívar cometió cuatro errores en este juego. Tampoco de Ayala, que había tenido buenas actuaciones también en los partidos previos. Pero en el último partido, Ayala en ese nuevo episodio, dio tres bases por bola. Ayala perdió totalmente el control, el pulso. Está tirando muchas bases por bola. Para tú ser cerrador o ser relevo, tú tienes que venir por la zona. Y Jafet Río entró también. Jafet, que va de menos a más, no entró tampoco con el control ese. Jafet consiguió la victoria en los dos primeros partidos, pero ha sido castigado por la ofensiva de Cocle. Sí, sí, lo ha golpeado. En las tres ocasiones que ha tenido la oportunidad. Ahora, lo que sí hay que decir, que son partidos, por ejemplo, esos dos partidos que perdió Cocle en el Ramón Cantera, fueron partidos que tuvieron para cualquiera de los equipos. Cocle la tuvo. Cocle tuvo un strike de ganar ese partido cuando el muchachito Escobar pegó el doble en el noveno a Anthony González. Sin embargo, en el segundo también, que perdió 7 a 6. O sea, los partidos han estado allí. A pesar de las once carreras que anotó Metro en ese tercer partido, Cocle tuvo las bases llenas, hicieron doble play en el quinto, en el séptimo tuvo las bases llenas, hizo doble play también y los errores mentales también acabaron en ese partido con el equipo de Cocle, el tercero de la final. Express Renta Car a la hora de alquilar un auto, alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo. Express Renta Car, reservaciones al 225-3200. Saludos a Yunos y a Lías Bicú. Pero veamos qué nos dice Roderick Lescano del equipo de Cocle y también Rodrigo Merón. Adelante. Claro, gracias a Dios se me dieron las cosas. Y bueno, todavía estamos vivos y vamos para encima en los juegos que restan. Bueno, sí, cuando se empató el marcador, nosotros no nos rendimos. Nosotros íbamos para encima porque esto no se había acabado hasta el lado 27. Y bueno, vamos para encima en esos partidos que restan y con todas las garras para esos partidos. Bueno, lo más que nos dijo fue que disfrutemos el partido. Disfruten el juego, gocen el juego. Esto es para divertirse. Y bueno, arriba el equipo de Cocle con nosotros los muchachos. Bueno, mi madre, la fanaticada. Y bueno, con todos esos partidos. Definitivamente. Yo creo que de eso se trata esto. Batear pocos imparables y anotar muchas carreras. Eso es lo que hizo nuestro equipo el día de hoy. Nuestro Pichot tuvo altas y bajas con Israel. Nos caminó cuatro, cinco episodios. Pero el trabajo perfecto por parte de Roberto, nuestro cerrador, que lo tuvimos que traer muy temprano en el partido. Para el martes, Derek Gómez, ¿sería el pitcher? Es correcto. Va a tener cinco días, va a lanzar al sexto día. Y esperemos que Derek nos trabaje como siempre lo ha hecho durante el torneo. Seis, siete episodios. Y tratar de empatarlo a seguir. Esto no está escrito. Esto no está escrito, así que seguimos trabajando. Bien, bien, bien. O sea, hay 200 para... Sí. Para el Chepe. Para el Chepe y Farmacia Veragua pone cuánto. Bueno, estamos ahí, estamos pensando. A lo mejor pese un cheque en blanco. De repente lo dobla. Y Chema Carranza va a poner otro cheque en blanco también. O sea, la gente está donando. Bueno. Y Gary Carrion va a poner otro cheque en blanco. ¿Sabes que Bernal va a tener que contratar un blindado para ir para la casa? Está bien. Pero no sacamos la cuenta de Bernal en estos días. 3.700. 3.700 dólares. Pero él no carga esa plata. Esa plata ya está en la cuenta. No, está en la cuenta. Sí, eso está ya para la universidad. Para los estudios. Para los estudios. Está hecho ya. En un año hay pago. Muchachos se lo ha ganado a punta de trabajo en el terreno. Sí, señor. Bien, vamos a ver qué dice Derek Gómez. Derek debe ser el abridor del juego de mañana. Mañana. Adelante, señor director. Con cinco días de descanso. Bueno, creo que la clave fue que nunca nos damos por derrotados. En el equipo hablamos con los muchachos y sabemos que podíamos remontar esa carrera. Y lo hicimos. Estamos contra la pared. Todavía va a la serie 3-2. Pero seguimos luchando. Seguimos luchando. Porque sabemos que es un equipo que tiene talento. Y vamos a seguir dando el 100% de cada uno. Bueno, creo que ningún momento más especial que otro. Vamos a dar el 100% ese día. Y llevar un patrón con esos bateadores y tratar de dar el máximo. Que nos apoyen. Que nos apoyen. Que aquí estamos dando lo máximo de cada uno para llevar a esa corona cocleo. Bien, Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice Racine, el director de Metro? Ahora que Cocle viene empujando. Sí, viene duro Cocle. Parecía que en ese episodio se abría el partido. Ellos vinieron y pudieron nuevamente atacarnos y de verdad lastimarnos en ese episodio. En el día de hoy no jugamos para nada una gran defensa. Dimos demasiadas oportunidades. Y un equipo como Cocle, tan peligroso, no se le puede dar esas oportunidades. Y mérito a ellos que lo aprovecharon. Hablando con ellos, Bolívar jugó una gran defensa en toda la temporada. Tuvo un partido para el olvido en la noche de hoy, pero confiamos en que puede levantarse de eso con su mentalidad, con su confianza, con el apoyo de sus compañeros, con el apoyo de todos los coaches. Y venir diferente en ese sexto partido. Vamos a analizar bien qué nos conviene más. De verdad, Montilla, intentamos ponerlo en esa situación para ver si sacaba el episodio y podíamos volver. No se dio, lo sacamos del partido pensando que más adelante lo podemos utilizar. Y vamos a analizar bien quién está más fresco, si Gustavo, si Montilla, si Fabián. Puede ser cualquiera de ellos. Creo que salimos todos los días con la misma mentalidad. Estamos cerca, pero sabíamos que era un equipo que ha peleado estas finales, que ha jugado en serie final en los últimos años. Tienen un gran manager. Y de verdad, salimos todos los días a hacer lo mismo. A intentar conseguir la victoria, manejar el tiempo de juego, manejar las emociones, manejar las emociones de los muchachos, aconsejarlos. Y de verdad, la presión creo que todavía está en ellos. Nos falta uno para ganar el campeonato. Ellos tienen que venir y empatarnos antes de ganar. Así que todavía estamos en ventaja y creo que eso es importante. ¿Quiere decir algo, compay? Si usted observa a Kenny, no hay ninguna manifestación en su rostro, ni de alegría, ni de tristeza. Igual cuando estaba ganando. Sí, 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 el mismo rostro y me parece que eso es correcto en un director de equipo. Yo quería destacar eso en ambos directores, tanto de Coclec como de Metro. Independientemente de cómo salgan sus equipos en esa noche, ellos te aceptan. Tú vas y le pides una entrevista y te la dan. Hay directores que cuando pierden no quieren saber de nadie. Cuando ganan entonces te quieren quitar el micrófono para hacer la entrevista. Hay otra observación que quiero hacer porque él menciona todavía que no está la decisión sobre el pitcher. El pitcher que tiene que lanzar, según pienso yo, tiene que ser Montilla y tiene que tener a Medina cerquita ahí de una vez. Porque Fabián lanzó anoche. Carrera, Carrera. Carrera, perdón, Carrera. El otro que él dice es Gustavo García. Gustavo García que ya tiró. Pero el pitcher que tiene que venir por Metro es Ricardo Montilla. Oiga, llegó marzo y también la escuela. Y la gente anda apretada de dinero, tantos gastos. Bueno, ahí está INCASA. En INCASA usted lo hace posible. Usted viene, pide y tiene. ¿Quiere saber más de INCASA? Sígalos en Instagram, arroba INCASAPRÉSTAMO. Vamos a ver las estadísticas colectivas de esta final. Cómo están ambos equipos. Tres victorias tiene Metro, dos tiene el equipo de Cocles. Pero Cocles viene ganando los últimos dos partidos. Son cinco partidos para ambos equipos en esta final. Tres victorias, dos derrotas para Metro. Dos victorias, tres derrotas para el equipo de Cocles. Promedio colectivo, el de Metro, 275. Producto de 49 imparables en 178 turnos. Cocles está batiendo 260. Ha mejorado paulatinamente el equipo de Cocles. Tienen 40 imparables en 160 turnos. En doble, en Metro tiene 9. Cocles, 7. En triple, ambos equipos tienen uno. Ninguno de los equipos ha conectado cuadrangular en esta final. Metro ha notado 32 carreras contra 36 de Cocles. En ponches recibido, Metro se ha tomado 33 chocolates. Cocles, 33. En bases por bolas recibidas, Metro ha recibido 20 bases por bolas. Cocles, 44 bases por bolas. Cocles ha robado cuatro bases en ocho intentos. Metro ha robado tres bases en tres intentos. Pero lo interesante aquí, compañero, es que el equipo de Cocles no había podido robar bases en los dos primeros partidos. En los últimos tres ha robado cuatro en ocho intentos. Y en errores, Metro tiene ocho. Se ha caído la defensa del equipo de Metro. Cocles tiene 14 errores. Pero han costado malos errores de Metro en estos últimos partidos que el equipo de Cocles, a pesar de los 14, muchos errores, muchos. 22 entre los dos equipos. Bien, entonces veamos la otra gráfica. ¿Cómo está la serie? Pues tres victorias para Metro, dos victorias para Cocles. Metro ganó los tres primeros juegos de la serie, pero Cocles ha ganado los últimos dos. Próximo juego, mañana. Hoy no hay juego. Hoy no hay partido. Pero antes de ver la gráfica del siguiente partido, quiero recordarle que por qué ahorrar agua potable y energía eléctrica. El país se enfrenta a un fenómeno climatológico y todos debemos apoyar en este verano. No bajemos la guardia. Recuerda que las temperaturas están aumentando. El primer regulador eres tú. Un mensaje de hacer. Vamos con la gráfica del siguiente partido. Partido que será el número 6, que ustedes podrán ver aquí en la señal de RPC. Mañana a eso de las 6 y 45 de la tarde. Estaremos con el sexto juego de la serie. Bueno, el partido de mañana a las 6 y 55, el sexto partido de la final. La serie está 3 a 2, todavía favorece a Metro, pero hay una reacción de Cocles increíble en estos dos últimos partidos. Estos muchachos nos están dando, digo, si nos vamos a la parte, el aspecto técnico, los errores, y no es la mejor serie en cuanto a defensiva. Pero una serie de muchas emociones. Una serie que ha mantenido al fanático hasta el último momento. Ahí pegado al televisor, la otra gente en el estadio. Esa procesión del silencio no aparece temprano. Porque se te decide en los últimos episodios. Este es Johan Camargo. A Johan Camargo en vivo firmando con Metro. Nos vamos con la señal entonces, señor director. Vámonos al cambio. Regresamos en breve con Johan Camargo que hoy está firmando oficialmente con Metro. Adelante. Bueno, estamos aquí en Clases de Gutarranzo y como habíamos anunciado al principio, vamos a entregarle hoy el trofeo, la distinción a José Chepe Bernal como el jugador más caballeroso, así se le llamaba. Sí, exactamente. Pero esta es una escogencia de Clases de Gutarranzo y deportivamente. Con un patrocinador anónimo. No quiere que lo digamos, porque yo quiero resaltar los valores. Y la idea era hablar cómo escogemos a ese jugador. Entonces, hablamos con los árbitros. Ahí nos apoyó mucho Molina. Julio Molina. Y ya hablaron con los árbitros. ¿Y quién más que los árbitros que están en el terreno de juego con los peloteros, donde hay frustraciones, donde hay alegría y hay reacciones? Ellos más que nadie saben cómo reaccionan cada uno de estos muchachos en el campeonato. Y llegaron a la conclusión que el que mejor reaccionó de todos, el que mejor comportamiento tuvo, fue este muchacho que tenemos aquí, José Bernal Aurelio. Así es, definitivamente. Pues José Bernal se llevó esa elección y hoy está aquí con nosotros. Chepe, bienvenido. Qué sensación te deja, ¿no? Estar aquí recibiendo este premio que se había dejado de hacer a nivel de la categoría juvenil hace ya muchos años atrás. Primero, dale gracias a Dios por tenerme con Salud y bendecido y porque me tiene con el equipo luchando aún, peleando los nueve inis, 27 años. Y también dale gracias a ustedes que me invitaron aquí y al patrocinador también por el incentivo. Gracias también. Y también al estudio por el trofeo. Los trofeos y 200 dólares. Cortesía los 200 dólares, Aurelio. Los 200 dólares del amigo Pedro Gutiérrez, la gente de Servila y el otro, el otro es medio durito, Elia, porque siempre es Arjona. Ya le cuento el amigo Hernán Arjona. Así que Héctor Hernán Arjona que también dio 100 dólares para lo del premio. Sí, bien. Aquí está José Chema Carranza, Erick Espido, Garibaldo Carrión y también está acá la joven, la dama Karina Burdé. Ella es la psicóloga del equipo de Cocles y vaya trabajo ha tenido que hacer ella en esta situación difícil del equipo Coclesano. Pero yo pienso que... Vamos a hacerle entrega entonces el trofeo a Bernal. Aquí te entregamos este trofeo, te lo ganaste en buena liga. Gracias. Así es. Y lo vamos a leer, aquí dice Valores Deportivos del Campeonato Juvenil de Béisbol 2024. Hay muchos premios, hay dinero también, pero cuando Bernal tenga a sus hijos y le pregunten, y ellos vean lo que dice ahí, son los valores. A veces nos equivocamos y buscamos lo material, pero esto no tiene precio. Es que lo que pasa es que cuando tú hablas de pelotero más caballeroso, tú hablas de un pelotero que dentro del terreno de juego tiene esa química no solo con el equipo suyo, sino con el equipo contrario, con el arbitraje y con los fanáticos. Es un pelotero caballeroso, es un pelotero que respeta las reglas de juego, porque el juego de juego hay que respetarlo, hay que quererlo, amarlo y respetarlo. Y te felicito, en nombre de Clase Cutarrazo, porque tener este honor, de tener este trofeo, indiscutiblemente, que esto va a quedar para tus generaciones, tus futuros hijos y todo, para que vean lo caballeroso, lo ejemplar dentro y fuera del terreno que fue usted. Ahora tengo el dinero aquí para entregárselo también. Se lo entrega. No, yo no lo voy a contar. ¿Es el de Farmacia Veragua? No, 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 no. Farmacia Veragua es el después. El Banco de Farmacia Veragua entrega dinero, pero después, pero sin figurar ni nada de eso, discretamente. Que no lo vean, porque usted me lo dice para yo decirlo. Sí, está bien. Aquí está el dinero. Ahí están los 200 dólares. ¿Cómo no? Bien. Lo siento que hay bien. Chema Carranza, presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Cocle. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes, en Clase Cutarrazo. De verdad, felicitarnos al equipo de Cocle, que nos hemos levantado de ese 3-0. Una serie de verdad con muchos pronósticos, pero bueno, aún tenemos vida. Mañana vamos a nuestro sexto partido con Dere Gómez, uno de nuestros mejores lanzadores, y esperemos que toda esa fanaticada coclesana, los residentes aquí en Ciudad Capital, nos respalden aquí en el Estadio Roccarú. Mira, aquí está Gary Carrion. Gary Carrion trabaja en el Ministerio de Educación, es un profesional de la comunicación. Y Gary, siempre que he tenido la oportunidad, lo manifiesto. en 1984, y se hizo un concurso buscando el narrador estrella, muchos se inscribieron, y en la final quedamos empatados, Garibaldo Carrion y este servidor. Ahí empecé yo como narrador, pero Gary siguió la comunicación social, camarógrafo, relaciones públicas, y no siguió narrando. Después de eso, yo traté de traerlo a narrar, vino, pero ya lo de Gary, ahí él anda. Usted sabe que Gary fue pelotero, y Gary jugó y pertenece al área cañera. Gary es dirigente también del área cañera en Veragua. Este es un tío orgulloso, un hombre orgulloso de lo verdad. Es Gary Carrion. Comentario. Sí, como no, gracias Elías por el gesto también acá que eso significa, tiene un gran significado como mencionaste, Eric, para las generaciones que vienen y las generaciones que lo están viendo en estos momentos, los muchachos de la escuela, que hoy muchachos de paso hoy inician las clases, y también, lo que usted mencionaba, el trabajo de la psicóloga Karina, porque el sobrino perdió dos seres queridos durante el campeonato, y logró recuperarse, y hace un buen trabajo, lo que significa que el trabajo de la psicóloga fue primordial para que él obtuviera todo lo que ha tenido, campeón bate, también tuvo entre jugados más valiosos, y también tuvo entre los mejores, empujadas, en carreras anotadas, incluso yo creo que también le dieron más de 40 bases por bola, en cuanto a lo de la locución, si estoy hablando casualmente con mi compadre, el papá de, mi compa Toto, el papá de, del Chepe, para ver si armamos un equipo para narración, ahora que ya fue próximo jubilero, para el campeón 100%, así que vamos a hacer competencia, en la locución. Muy bien, muy bien, mira, yo quiero darle la oportunidad a la licenciada Karina, por eso es que el Chepe está abogado con un cintillo, una cinta, este trabajo no ha sido sencillo, ¿verdad? Pero, ¿cómo hace usted para poner a estos muchachos a estar a la altura en el terreno? Bueno, yo creo que lo más importante y lo que me motiva pues es que me gusta, disfruto mucho el trabajo que hago con ellos, no desde que inicio el campeonato, sino desde meses anteriores, agosto, septiembre, que empecé la liga, voy por ahí al estadio a ver que, conociendo a los muchachos y que los muchachos también me vayan conociendo y se vayan acostumbrando a tener pues una mujer entre ellos, porque pues, como sabes, es un deporte donde no frecuentemente hay femeninas dentro de ellos y creo que esa confianza que yo me gano con los muchachos pues ha sido fundamental para que ellos pues, al final, yo pueda arrastrarlos pues y ellos puedan seguirme y entender todo lo que significa las emociones, los pensamientos, las decisiones que tienen que tomar dentro del cuadro en un momento específico y creo que pues esa relación que yo levanto entre ellos desde el inicio es la base para que ellos puedan entenderme y seguirme, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a la licenciada Karina, aprovechar que la tengo aquí, porque yo converso con pocos especialistas en la materia, porque yo considero que en esta categoría juvenil hay mucha inestabilidad emocional y esto hay que trabajar fuerte, la gente no le pone atención al aspecto psicológico y nosotros tenemos el físico que estamos en condiciones y todo, pero el poder mental, el aspecto de la mente es lo más importante, sigue siendo ese trabajo cuando el pelotero se cae, el pelotero pierde, el pelotero, es como el caso de Metro, Metro en estos momentos tiene un problema que tiene que recuperar, pero no es físico, sino mental, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo recuperó a Cocle con 0-3? Bueno, creo que primero mantenerme yo en calma y no transmitirle a ellos pues esa desesperación y así yo lo trabajo también con el cuerpo técnico y yo les digo, nosotros somos los adultos, somos nosotros los que tenemos que controlarnos primero para poder abordarlos a ellos durante el partido o luego del partido porque como adultos es difícil controlar emociones, se puede imaginar en muchachos de 15 y 16 años es todavía tres veces más difícil que ellos puedan o sepan controlarse, por eso no lo enseñan en la escuela, entonces creo que mi cuerpo técnico también me siga al momento de hacer las correcciones y de poder darle palabras a ellos de aliento, pues esos son mis otros brazos, y hemos hablado muchísimo estos días, acá los Juegos en Panamá nos hemos inspirado mucho, hemos recibido apoyo también de otras personas que se suman a esa motivación y yo creo que ha dado resultado. Excelente. Bueno, felicidades, Chepe, algo más que usted quiera agregarle a los televidentes de clase de Cutarrazo. Bueno, a la fanaticada de Coquelet que nos siga apoyando y que el equipo está motivado y que va a haber logros y de primero alzaremos la copa. Muy bien. Felicidades, Chepe. Felicidades. Ya tiene experiencia, Chepe, levantada a la copa. Es similar a esa. Sí, 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 sí. Así que ya va... ¿Qué tío más orgulloso? No, pero él siempre me habló de que ellos estaban chiquitos. Me hablaba de los dos muchachos, el que está con los cardenales y acá del Chepe. Entonces, vamos... Sí, vamos con Roset López que está allá en el sector de Brisa del Gol, está con Alejo Agrasal y en vivo la presentación de Johan Camargo como nuevo pelotero del equipo de Panamá Metro en la categoría mayor. Roset, adelante. Buenas tardes. Adelante, Roset. Buenas tardes, buenas tardes, queridos compás. Y aquí estoy, aquí estoy. Buenas tardes, Elías, Aurelio, Erick. Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes de clase Cutarrazo. Así es, nosotros nos encontramos por acá en la conferencia de prensa con la firma de Johan Camargo. Aquí me encuentro con él, Johan. Coméntanos un poquito nuestras expectativas para este 2024. Sí, en grande. ¿Qué te puedo decir? Dándole las gracias a Dios, primero por mantenerme saludable, eso es lo más importante y bueno, siempre trabajando en todo lo que puedo mejorar y para mí, digo, una nueva oportunidad, o sea, para mí es como de nuevo volver a ese pasado, o sea, cuando jugué juvenil y me siento muy contento en este momento y creo que lo voy a disfrutar al máximo. Johan, ya lo decías tú mismo, jugar en casa, jugar con personas que viste en tu pasado y también con tu hermano, no va a haber un solo Camargo en el equipo sino dos. Sí, claramente, o sea, familia es familia, yo pienso que Metro también es una familia y bueno, más que todo ahora compartiendo con mi hermano, o sea, es algo soñado para mí y bueno, o sea, como siempre lo decimos él y yo, vamos a gozar al máximo el día que llegue ese momento y bueno, de corazón ahí vamos a estar dando esa puerta de arena que necesita el equipo para poder llegar a un campeonato. ¿Hace cuánto no jugaban juntos? Bueno, o sea, pudimos jugar en el Pro Base, pero yo pienso que este torneo va a ser más especial de lo que fue en el Pro Base porque fue soñado, o sea, para mí es la primera vez que exactamente estamos jugando en una liga que de verdad es de mucha importancia y bueno, hazlo mejor. Este año también te veremos con el 17, con el número que debutaste. Sí, claramente, o sea, fue una decisión de día, me tenían ya, ¿sabes? como que, pero al final, digo, ¿por qué no volver a ese momento? O sea, 17 que fue muy especial para mí y muy bonito, o sea, digo, emocional. Emocional, sí, emocional, pienso que el número, o sea, no hace el pelotero, pero igual, es un número muy especial y lo voy a llevar en grande siempre en todo momento. Johan, te hemos visto entrenando con el equipo, también me imagino que individualmente lo has hecho, pero ¿qué siente Johan Camargo que tiene que mejorar para esta temporada? Nada, o sea, yo pienso que simplemente soy ser humano, o sea, siempre agradecido con todo lo que ha pasado en mi vida, o sea, Dios en las buenas y en las malas, pero más que todo, o sea, simplemente este es mi momento, me preparo en conocerme más cada día, o sea, en lo mental, físico y, y bueno, todo lo que tenga que mejorar, para mí, esa es la nueva, la nueva prueba que tengo en estos momentos, ahora que estoy un poquito más, más grande y con más conocimiento mental, pienso que eso va a ser la clave, controlar lo que puedo sin meterme presión alguna a nadie, no tengo que demostrarle nada a nadie, sé lo que puedo hacer y para mí, simplemente, nada, disfruten de lo bueno y de todos los momentos que van a vivir de aquí para adelante. Johan, es un torneo corto, pero que te permite, ¿no?, mantenerte en ritmo y también que los fanáticos te vean. creo, creo que esa es la mejor manera de tú poder mejorar cada día, disfrutando, jugando en el campo, creo que nadie mejor ha sentado en la casa y pienso que este es un momento que me lo voy a vivir al máximo y, y bueno, dar lo mejor, o sea, dar lo mejor cada día, pero sin perder el objetivo que es ganar una corona. Claro que sí, gracias Johan, bueno, eso ha sido todo por acá, deseándote éxito, de verdad, de parte de todo el staff de clase, Gutarrazo y sé que todos los televidentes que nos están viendo están bastante contentos de verte en el estadio. Muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido por esa buena vibra, para mí eso es lo primordial, estar en buena vibra, o sea, conmigo, con el equipo, mi familia, pienso que eso es lo más importante y bueno, a todas esas fanaticadas que se venga a apoyar, que también queremos de ustedes que este béisbol nuevamente llegue a ser lo que fue en el pasado y ahora, quien sacó un mejor futuro más adelante. Claro que sí, gracias, regreso con ustedes, compadre, bueno, ahí está entonces Johan Camargo, gracias Roset, gracias, buen trabajo. Gracias, gracias Roset. De Roset, yo quiero hacer un comentario respecto a eso, mire, la inclusión de Johan Camargo le va a dar vistosidad no solo a Metro, sino al campeonato nacional, va a haber una alta calidad, Dios quiera que otros peloteros de otras provincias también piensen en esa provincia que ellos iniciaron, jugaron y le den su aporte jugando para esa provincia como hace Johan Camargo. Y al final el campeonato mayor le permite a ellos volver a tener otra vitrina, así como en su momento fue el juvenil para conseguir una nueva oportunidad en el béisbol profesional. De hecho, este año Camargo y Darío Abraza, el hijo, se van a sumar a esa lista que ya sobrepasa los 20 peloteros que luego de jugar en el campeonato nacional fueron a la gran liga y volvieron a los campeonatos nacionales de la categoría en este caso mayor. Así que pues a esperar que a ambos les vaya bien y que puedan ayudar a sus respectivos equipos. Oiga, Mega Pagos, la nueva forma de enviar y recibir dinero en Panamá, ahora en todas las sucursales de Capsa, Copebe, Educadores, Renano y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Mega Pagos es la mejor opción. Elia, me están preguntando que dónde pueden conseguir esta caja de pelota run. Fíjate que Giancarlo Mendoza me decía que en la liga solo periodista ellos llevaron una bola y los primeros cutarrazos que le metieron la bola quedó hueva. Se disfiguró. Yo quiero esa bola 300 es una bola que no te va a salir como un balín. Sí, es viva, una bola viva. Es una bola buena que tú puedes jugar pero no te va a lastimar y dura porque puedes pegar los batazos que quieras y no se va a poner hueva. Entonces, en las ligas buenas de este país están utilizando esta bola de Sobol que está en Deportes Jimmy. Usted llega a Deportes Jimmy y dice vengo de parte de clase de cutarrazo y ahí está el disco. El DJ pegadoso que ayer estuvo de hecho en el estadio Rocarú animando porque le tocaba a Coclea ayer como local tener la animación del estadio. ¿Qué DJ? Pegadoso. ¿Ese es Samaniego? Sí, ese es Samaniego. Me está preguntando que si él va a Jimmy y si dice que va de parte de nosotros si le dan algún tipo de cuento. No, claro que le van a dar de cuento. Sí. Cuente con eso. Álvaro Martínez está practicando ahora para la liga interna con una bola running. Sí, sí. Clase de línea le dieron a Duro el hueso en la liga interna. Express Renta Car a la hora de alquilar un auto alquilen. Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo. Express Renta Car reservaciones al 2-25-32-00. Yo estoy seguro que si hubiera usado esa bola cuando lancé una liga no me acuerdo qué liga era que volvía a 17 en un juego y ganamos. ¿Cómo esta bola usted no volvía? No volvía tanto. No, no, no. Es un récord. 17 y lo fueron a sacar y dijo que todavía estaba bien. Sí, que habrá que toque al estar. No, ese no es tanto el récord. El récord fue que volvió a 17 y ganó el juego. Y ganamos el juego. El otro volvió a 19. Vamos a ver algunas selecciones porque ya el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor arranca este viernes. El viernes. Si la juvenil se va a 7 juegos cuando termina el viernes. Miércoles, miércoles. O sea, un día por medio nada más. Así es. Esta es la selección de Colón. Los actuales campeones tendrán a Diel Velázquez, Edwin Vergara, Josimar Austin, Isaac Oparrofa, Fernando Gixson, Ari Hernández, Eric López, Gabriel Ramos, Carlos Rodríguez, Eduardo Vázquez como sus lanzadores. José Camarena y Armando Quiroz estarán en la resectoría. En el cuadro interior Jorge Vichok, Charriz Carranza, Gilberto Hall, Jason Patterson, Jadiel Santa María y Kevin Velázquez mientras que en los jardines estarán dándole cobertura a José González, Jorge Hernández, Yapén Mejía, Germán Ruiz y Edgar Muñoz todo dividido por Hipólito Ortiz. Mira que entraron, metieron a Charriz Carranza. Ellos perdieron a la tercera base y a la tercera base a él no... Pero entra Carranza que hubo juvenil. Sí, esa tremenda tercera base. Oye, antes de seguir, acá me informan que en Herrera están tratando, van a retirar algunos números. Ajá. Herrera. Sí, pero la gente no se acuerda del número que usaba Peluco González. Ah, habría que buscarlo, habría que buscarle Peluco. ese número utilizó Manuel Peluco González cuando lanzaba. En la década del 60. En la década del 60. ¿En la década del 60? ¿Edité lo vio lanzada? Sí, pero hay libros, hay libros, yo lo vi lanzada. Es que la década del 60 fue la década buena de Herrera, el equipo de Panamá y Los Santos. La década del 60 estaba Peluco en ese gran equipo y esos clásicos de azuero eran increíbles, mucha gente, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Mira, este programa lo ve gente de béisbol, Plutarco Coen, lo ve Pepe Casino. Historiadores. Historiadores. ¿Cuál era el número que usaba Peluco? Peluco, sí. Sí, es difícil porque estamos hablando de cada 60 y en ese tiempo no es un uniforme que hay ahora, es un uniforme de la anilla, totalmente diferente. Vamos con más selecciones, señor director. La selección béisbol de Boca del Toro, comandado por Luis Machuca, Jorge Kiel, Julio Dennis, Greg Espinoza, Wilbert Martínez, Eber Moya, Edgar Caballero, Jaikel Thompson, Alain Pérez, Edwin Miranda, Gilberto Chu y Gustavo Gómez. Receptores, Carlos Sánchez, Randall Sánchez, Randall González. Cuadro interior, Edu Artoló, Héctor Rayo, Isaías Velázquez, Jonathan Mendoza, Jardinero, Edwin Walden, Orlando Murray, Johnny Dixon, Yael Escobar, el juvenil, y Alan Córdoba, mira, Alan Córdoba está aquí, el director, Alberto Máquez, buen equipo, tiene con cada el Toro. Fíjate, y tienen una cuestión, tienen a Isaías Velázquez, que Isaías Velázquez, donde llega, quedan campeones. Sí, pero no está, no veo al que juega para este, creo que en la segunda base, a Gerard Chi, a Gerard Chi, y tampoco a Yarsa, tampoco lo veo, a Gerard Chi está con este. Vamos con el equipo de los santos, leal usted, y a González, el equipo de los santos. lanzadores, Luis López, Raúl De Gracia, José Luis González, Imael Velasco, Franklin Rodríguez, Miguel Vázquez, Esteban Aldoban, Carlos Salazar, Víctor Garrido, José Gómez, y Rafael Rodríguez, del Veragüense. Del Veragüense, receptores, Kevin Valletero, y Gamaliel González, cuadro interior, Javier Yuma Dominguez, Adrián Montero, que regresa, Emanuel Aldoban, Félix Garosemena, Belarmino Campos, y Jason Austin, jardineros, César Chichépe Cortés, que regresa de la lesión, Ramiro Rodríguez, Arturo Díaz, Michael Mendoza, y David Gutiérrez, dirigidos, por Carlos El Trompo Muñoz. De estos equipos van a depender de su picheo. El picheo es la nota sobresaliente. Mucha juventud. Sí, eso es bueno, y de la categoría juvenil también. Vamos con el equipo de Herrera, que estará liderado por Pedro González, Héctor López, José Mendoza, Alexander López, Olmedo Rodríguez, Rancé Pinilla, Alexis Bernal, Ezequiel Alcedo, José Sedeño, Edgar Sandoval, y Manuel Campos, como lanzadores. En la receptoría, José López y Víctor Moscote, que de Colón va entonces a Herrera. En el cuadro interior, Javier García, Diel Alonso, Adilio Saavedra, Brian Pérez, Julio Cássíger, Luis Tello. En los jardines, Anthony Díaz, Giancarlo Józ, Luis Tello, Abel Fría y Luis Miguel Tello. Mientras que el manager regresa a la cueva del equipo herrano, Manuel Rodríguez Osorio. Y me atrevo a aportarte, ya se lo digo, compañero, en el top three del equipo favorito para ganar el título, Meto Herrera. A su picheo. Meto tiene tremendo picheo. Chiriquí también tiene buen picheo. Chiriquí luce bien también. En Occidente, compadre. Occidente, vamos a ver con el picheo. Ahora sí, me enredó usted. Harold Araúz, Jorge Araúz, Christopher Santo, Noriel Castrejón, Cristian Hernández, qué clase de letra, Cristian Cáceres, Josimar Cubilla, Jonathan Hernández, Giancarlo Zamudio, Luis Cerrut, Irving Chavarría, 20-20 tengo, Javier Ortega, ok, acá, ahora sí lo veo bien. Los Jardineros, Justin Santos, el primer pelotero que batió Jon Ron en el Gato Brujo, Justin, no, es Johnny Santos, Johnny Santos, Justin Santos, Kenny Concepción, Víctor Acota, Infil, Luis Zamudio, Jeremy Lezcano, Alexander Chávez, Diomedes Caballero, Romani Macré, Giovanni Pinto, Justin Santos, Ketcher, Mario Sanjur, Edgar Araúz, director, Ernesto, el Chacha Fosati, asistente Omar Jordán, Emilio Saucedo, Harold Pinto, Codepicheo, bienvenido Sedeño, asistente Olmedo Hernández, delegado Omar Fuentes, y el utilero, Luis Barria, me dice la maestra Barbarita, de Chitré, familia de Marta Jaramillo, que el número que utilizaba Peluco era el número 72, pero hay que confirmarlo, vamos a confirmarlo. Número 72, atención, la gente en Herrera, número 72, ya por lo menos tiene una idea, me dice la maestra Barbarita, Barbarita, ella es seria, no inventase eso. Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical, encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados, con Sur voy a lo seguro. Está viendo Imael Barrera. Salud Imael Barrera. Oiga, antes de ir al cambio, quiero recordarle que almacenamos agua en lagos e hidroeléctrica, ahora te toca a ti, el primer regulador, es tu mensaje de la CEPA. Se la aplicó usted a Ericka. Si puede, me busco. Pero es que le tocaba a usted. Sí, claro, esas letras son transparentes. Vámonos al cambio, regresamos. con las selecciones que dimos hoy, ya hemos mostrado ocho selecciones, nos faltan cuatro, ya las vamos a estar viendo mañana. Adiós primero. Mañana, el jueves, queremos entregar aquí, también, el premio de Quesos del Che al director del año, escogido por los mismos directores, el director del año es deportivamente, y un premio de 525 dólares, 500 proporcionado por Quesos del Che, y dos fanáticos metropolitanos, que va a donar 25 dólares, Alberto Murillo y mi amigo Víctor Gil. y entonces ahí está ese dinero para Rodrigo Orozco, vamos a contactar a Rodrigo para que nos acompañe el viernes y el jueves, perdón, el jueves, y también así como hicimos hoy con el Chepe Bernal, vamos a hacerlo con Rodrigo Orozco. Excelente decisión, compadre. A pesar de que la federación escogieron a Carlos César Maldonado, este es escogido por los directores de los equipos, y importante la escogencia esa. Es que hay que buscar mecanismos lo más cercano a la realidad, ¿quién mejor que los mismos directores para escoger al director del año? Si ellos son los que se están enfrentando, ellos son los que están en el terreno de juego, nadie que esté fuera de ahí puede tener mejor criterio que ellos mismos. Hay muchas intimidades. En esa escogencia, porque hay muchas intimidades. Que la gente no conoce. Y ellos analizan quizás otros aspectos más allá de la victoria y derrota de un equipo, como Maldonado, analizan de repente la forma como dirige, su estilo, la técnica, todo lo demás, así que pienso que definitivamente es la mejor manera para elegir a un manager. Exactamente. Y para el más caballero son los árbitros, ¿quién más? Exactamente. Que están ahí lidiando con ellos. Paolo Espino, Paolo Espino sigue teniendo una gran pretemporada con los Blue Jays de Toronto. Ayer el derecho metropolitano, el veterano tomó la pelota para ser abridor nuevamente por parte del equipo de los Azulejos de Toronto, ante los Medias Rojas de Boston. No creo que le haya gustado mucho esto a Imarito Barrera. Ayer Paolo tiró dos episodios como abridor, solamente le dieron un imparable, permitió una carrera, y perdón, no permitió carrera, no voló y ponchó a tres. Lo importante, compañero, Erick Elia, y amable televidente, es que Paolo, a pesar de que Boston ganó tres carreras por una del partido, Paolo tiene ya cinco episodios, nueve poches de cinco episodios, no ha permitido carrera y solamente dos pases por bola. La misma efectividad que tuvo en la Liga Dominicana, la ha llevado al campo de entrenamiento. Está en su mejor momento. Yo pienso que... Es un domador. Sí, no es un tirador, es un domador. Y yo pienso que se está ganando la oportunidad. Dios quiere que le den la oportunidad. Ahora, él no está en el rote de 40. Él está fuera del rote. Y lo interesante es que Alec Manoa, al parecer, no va a empezar como quinto abridor, porque tiene problemas físicos, y allí pudiera darse la oportunidad de repente, Paolo, quizás no como abridor, pero estar en el bullpen para trabajar largo, si es necesario traer un opener. Estaba viendo la recta, la recta le camina mucho más. Mira, ponchó a dos peloteros con esa recta a gran velocidad, y el lanzamiento rompiente, que es el arma fuerte de él, también lo domina a la perfección. Paolo tiene una de las mejores curvas en grandes ligas. Sí, sí. Mira cómo cayó esa curva, de arriba hacia abajo. En ese partido, Leo Jiménez se fue de uno nada, y batea a 222 por los azulejos. Juan Soto volvió a ilusionar a los Yankee fans, con su tercer honrón del Spring Training. Puede batear todos los honrones que quiera, Diego Pito. Este pelotero va a batear muchos honrones en esta temporada, porque él va a firmar un contrato de muchos, muchos millones de dólares. Y él lo que quiere es impresionar. Y lo está haciendo en la pretemporada. Mira, ahora, estos estadios de la Liga Americana, para él van a ser mucho mejor, porque estos estadios son mucho más cortos. Aquí le pegó prácticamente, le pegó incómodo. Y mira dónde está esa pelota, por allá, por los 400 pies. Ahora, este es el estadio del Spring Training, que está en Tampa, pero tiene las mismas dimensiones que el Yankee. Así es. Este es el George Steinbrenner Field. Es con el tercer cuadrangular. Miren, tres cuadrangulares ya tiene. Sí. Y ha impresionado hasta el momento. Detroit ganó el partido 7 por 2, Soto se fue de 3-2 con una notada, una empujada a un honrón y batea a 667. Y otro que está encendido. Este sí está dando palo y va a dar palo en la temporada. Se llama Shohei Otani. El fenómeno japonés que está con los doyers de los sáenzales. ¿Cuántos honrones ha pegado Otani? 3-3. Sí, pero ¿cuántos honrones ha pegado? ¿Cómo que cuántos honrones ha pegado? ¿Qué más quiere? Un honrón. Casi se cae Muckibet, ahí rebaló. Parecía un llame baboso. Muckibet. Muckibet dio de 3-3 también. Sí. Y Fridman también. Tres lo que baten todo lo que quieran aquí. Mire, hay un dicho en el hipólogo que dice caballo solo corre mucho. 714 el promedio de Shohei Otani en lo que va de la pretemporada. Él se fue de 3-3 con dos anotadas, dos empujadas, un triple. Muckibet se fue de 3-3 con dos anotadas, batea con 312. Y José Ramos, el panameño, se fue de 1-0 a un ponche y batea a 333 con los doy. Mira este batazo. Otani pensaba que era cuadrangular y le metió velocidad y llegó a tercera. Yo creo que si desde un principio sale Coriño le da dos vueltas al diamante. Le da dos vueltas. Oiga, Blake Snell pareciera que va a aterrizar en Filadelfia. Parece que los Phillies de Filadelfia están dispuestos a darle lo que pide Scott Boras. El muchacho está buscando ahora un contrato quizá de una buena cantidad de dinero corto que le permita salirse después de esta temporada porque él va de seguro a tener otra buena temporada y explorar a la agencia libre que es lo que hizo Bellinger y Matt Chapman. Así que pues vamos a ver si los Phillies me dijo que es Filadelfia. Sí, Filadelfia. Yo pensé que estaban los Yankees, San Francisco y Filadelfia entre los tres. Yo creo que la contratación de Chapman con San Francisco ya corta la posibilidad de que vaya a play Snell. Yo pienso que Snell va a ir con los Yankees. Lo que pasa, yo comentaba hoy en Deportivamente que salió por ahí una noticia que Halstein Brenner el dueño de los Yankees no está contento con el agente de Snell, con Scott Boras porque siente que le metió un gol con Carlos Rodón. Que Carlos Rodón él sabía que no estaba lesionado. Estaba lesionado. Entonces los gols se los metieron fue sus propios doctores porque él tiene que pasar un proceso de pruebas físicas pero como que no fue como muy justo muy legal como debe ser. Exactamente. Oiga, si eres funcionario policía gremiado jubilado meta un cutarrazo con un préstamo personal con tasa garantizada de Incasa. Síguelos en sus redes arroba Incasa préstamo. ¿Por qué le metieron tres honrones acá a los Rondón? Un partido. Y entonces Luis Severino está lo siendo grande con los metros. Es que yo creo que Rodón agarra un huevo y lo tira contra la pared y no lo pierde. Vamos a ver el muro señor director. Buenas tardes señor Erick Espino Aurelio y el señor Elías la tripleta campeona de deporte felicidades a los guerreros de la leña roja que siguen ardiendo en sintonía familia Ortega Martínez desde calle Corotua Guadulce saludos. Rufina Pimentel un abrazo hasta mire lee usted compa lee usted lee usted hasta Guarareito de los Santos para Antonio Castro y Marina todos los días estamos en sintonía usted sabe dónde está Guarareito al lado de Guarare a Guarareito usted ha ido al Chaco en Pilón si Chaco todo eso por ahí está Guarareito de aquí a allá saludos desde Arco Iris de parte de Bombo que siempre nos escucha Cocles Campeón ¿qué pasó señor director? ahí estás ok saludos desde Arco Iris de parte de Bombo que siempre nos escucha buen programa Cocles Cocles Campeón Mayani Figueroa saludos saludos a la señora Biodelda de Coronado que siempre está en sintonía en sintonía Jorge Aponte hasta la chorrera nos dice bueno viendo Clases de Cutarrazo muchas gracias a todos los que día a día nos ven aquí a partir de la una de tarde muy buenas tardes desde Colón Claudina Simons de Vergara y esposo él va por Panamá Metro y yo por Cocles Cocles Campeón qué problema tiene en esa casa imagínense si Cocles va arriba Metro va arriba saludos a Tatalaya para el Kirri Pineda que está viendo Clases de Cutarrazo saludos Kirri el Kirri lo que queda del Kirri a ver más saludos hoy acá en Clases de Cutarrazo 66721693 te puede enviar allí también videos o fotos de su asistencia a los estadios o cuando está viendo Clases de Cutarrazo y con mucho gusto acá van a poder verlo en pantalla así que estos son los saludos que teníamos en el día de hoy Elías sí sí muchas gracias recuerden que este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube Clases de Cutarrazo entre denle like suscríbase mande sus comentarios y bueno ahí estamos para que usted siga disfrutando de este programa Clases de Cutarrazo muchas gracias pues coincidencia hoy el azul este sí sí está bien muchas gracias por habernos acompañado hoy hoy es día libre en el béisbol nacional juvenil y Dios primero mañana a la una de la tarde más Clases de Cutarrazo aquí en RBC y en la noche estaremos con el sexto juego de la serie entre Cocle Panamá Metro buenas tardes nos vemos hasta mañana no hay old time no hay ya no hay no hay no hay no hay ¡Gracias!